¿Quién te vuelve loco? Sí, sí, oh Tres, dos, uno, dale Ey, que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el jón y baladas por un montón Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa, una santa como no Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Así que dale boom boom, tiempo de rola lú Muevese gordito como sabes tú Dale, 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 dale Que la viera en su casa, la sienta como no, pero cuando está en la disco, que pone en reggaeton, ella te vuelve loca, ella te vuelve loca. Le encanta que la ve, cuando vea Ferrer, le encanta que la ve, cuando se revenía, le encanta que la ve, cuando se revenía. Ay, 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 Marrufa maestro, con la lírica de Cassidy, le encanta que la ve, cuando se revenía. Yo sé que a ti te gusta el vacilón, yo sé que a ti te encanta el reggaeton, yo sé que a ti te gusta el vacilón, yo sé que a ti te encanta el reggaeton. Reggaeton.